¿Qué es eso? Su pasaje a Boston. Fernanda. Se tiene que ir del país. ¡Vuelvo, ¿sabes? ¿Tienes visita? ¡No estoy para nadie! ¿Quién es, ah? Una chica. ¡Que pase, que pase, que pase! Mi Fernandita, mi Fernandita. No se olvidó de mí. Gracias, viejo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. No es justo que me tengan aquí encerrada. ¿Saben que si hablo, Joel sale libre? No. ¡Yo tengo que hacer algo! Oye, gordo, ¿qué haces aquí? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. He venido a sacarte. Yo siempre voy a estar ahí para ti, Charon. Gracias. Ya no me siento tan sola. Es una muy mala idea. Mira, no necesito una escalera para salir de mi casa. La última vez que utilicé una fue para escaparme con Joel y mira todo el lío que se armó. Además, con Joel preso, mi familia ya no me vigila como antes. Fernandita, ¿me parece o estabas conversando con alguien? Ay, mamá, ¿con quién voy a hablar? ¿Me parece o me estás vigilando? Lamento decirte que hasta que ese tipo no esté metido en un penal de alta seguridad, toda la familia está en alerta roja. Y yo lamento decirte que hasta que Joel no salga libre, no quiero ni ver ni hablar con nadie de mi familia. Si no quieres hablar con nadie de la familia, it's your problem. ¡No, mamá! ¡Pero lo estamos haciendo por tu bien! ¡Kevin! ¡Kevin! Ya puedes salir, ya se fue. Así que en alerta roja, ¿no? Voy a ver a Joel. Así sea lo último que haga en este mundo. ¿Me ayudas a bajar por la escalera? ¿Te pasa algo? ¿No? Sí, digo... ¿No te provoca algo más? ¿Un pique o una ensalada, quizás? Ay, Raúl, ¿tú crees que teniendo a mi hijo preso voy a tener ganas de comer pique o ensaladas? Lo que debería hacer es encadenarme frente a la puerta de la casa de los Maldini hasta que dejen a mi hijo en libertad. Aunque pensándolo bien, no es una mala idea. Raúl, ¿estás seguro que no te pasa nada? Ah, no. Me entró una corriente de aire acá. ¿Corriente? Ay, yo sé que me muerdo de calor. Sí, eso es lo peor. Cuando uno está sudando y de repente te entra una corriente de aire que te agarra en todo el cuerpo. Es horrible. Y yo que estoy medio resfriado. A un amigo lo internaron la semana pasada de neumonía. Raúl. Sí, a un amigo. Casi se muere, Charo. De verdad. Y yo que me siento cada vez más resfriado. Raúl. Gracias por todo. Tengo todo lo que quiero. Quiero todo lo que tengo. Me gusta estar así contigo. Acelerando tus latidos. Hola, Fernanda. Hola. No sabía que estabas acompañado. Margarita ha venido a ayudarnos. ¿Verdad, flacucha? Ajá. Tú ando tranquila y nosotros nos encarregaremos de todo. Ajá. Creo que mejor regreso a mi puerta. Ey, tranquila. Confía en nosotros. Todo está fríamente calculado. Mientras tú te vas a visitar a Joel, Margarita se va a hacer pasar por ti. ¿Qué? Ajá. Sí, mira nomás lo fastidiado e incómodo que te has puesto. Eso dice mucho de ti. Te sientes atado de pies y manos ante la injusticia que está cometiendo esa gente con mi hijo. Y pensar que yo creía que en el fondo eras igual que ellos. Pues, qué injusto he sido contigo. Yo sé que es tarde para admitirlo, pero... Fui una tonta, Raúl. Ay, pero qué torpe soy. Pero, ¿dónde está este cubierto? Si se acaba de caer, no puede ser que haya desaparecido. Yo sé, Charo, que puedo llamar al mozo y pedirle otra cuchara, pero no puede ser que el cubierto haya desaparecido. Si se acaba de caer. A menos que en este restaurante pene. O que alguien lo haya recogido. O que alguien lo haya... ¡Claro! ¡Qué buena idea! Que me suplante. Que se haga pasar por mí. Total, ella y yo somos igualitas. Nadie notará la diferencia. Mira, 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 mira. Si alguien entra a tu cuarto... ¡Shh! Habla abajo. Si alguien entra a tu cuarto y no ve a nadie, se va a armar una escándalo. Pero si alguien entra a tu cuarto y ve a Fernandita... O sea, yo... Tapada de pieza a cabeza durmiendo, pensarán... ¡Oh, my! Fernandita está durmiendo. No hay que despertarla. Se van a dar media vuelta y como solo tú vas y vienes... Nadie se dará cuenta que he salido. ¡Ay! ¡Pero gordo! ¡Horé lo máximo! Gracias, Margarita. No demoro. Ya regreso. ¡Ay! Todo lo que uno tiene que hacer para ver una pareja feliz. Ajá. Ya vamos. Ya. Ya vamos. Voy a necesitar lentes para ver de cerca. Raúl, creo que no quieres hablar acerca de... Raúl. Te estoy hablando. Perdóname, Charo. Eh... Yo... Creo que mejor nos vamos, ¿no? Sí. Claro. Ah, si no llego en cinco minutos... Voy a perder una cuenta. Ay, importantísima. Eh... Yo creo que con esto es suficiente. Basta y sobra, ¿sí? Sí, claro. ¿Vamos? Tan sencilla, tienda, encantadora Con tu mirada me hace soñar Bella señora Ejemplo de mujer Que no daría yo Ahora métete a la cama Y por ningún motivo te muevas. ¿Y si me da ganas de ir al baño? ¡Te aguantas! ¡No! Y tápate hasta la cabeza ¿Así? Sí Ahora me voy Ya, ya, mi amor ¡Shh! ¡Shh! No te muevas Ay, ay, ay Estaba re quecheche, ¿ah? Venga, te ganaste. Si quieres mañana te puedo traer un buen lomo Saltado, claro. Ah Eh... No, no, gracias, gracias Este... Yo creo que para mañana yo no estoy aquí. ¿Te piensas fugar? Ay, porque si quieres yo te puedo ayudar Mira, nos podemos ir a mi cuarto No, 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 no Gracias a Dios yo todavía confío en la justicia Sí, sí, sí Aparte que soy inocente de lo que se me acusa Bueno, Joel, yo ya me voy Me dio mucho gusto verte Igualmente, Juli, Juli Gracias Eh... Muy bien Llévate la bolsita, por favor, ¿sí? Claro Si no acá se hace basura Y después están molestando a los policías Eh... Es un poco ¿Y esta qué hace aquí? ¿Eso te dijo? Sí Fernandita está hecha una rebelde sin causa No nos quiere hablar Y también dice que no va a salir de su cuarto Hasta que no soltemos al secuestrador Creo que hemos sido demasiado duras con Fernandita Después de todo, esto no es más que un capricho de niña Mira, por más que tenga 18 años Sigue siendo una niña engreída Tendré que hablar con ella Oh, thank you, mother Fernanda Soy yo Ábreme, por favor Mi amor, ¿qué haces aquí? Es una larga historia ¿No me presentas a tu amiguita? Ah, sí, claro Julieta, Fernandita, Fernandita, Julieta Ah, tú eras la famosa Julieta Ay, tú eras la famosa Fernanda Ay, mi amor Pobrecito Tiene sabor a chifa Ah, es que Julieta bien linda me trajo un chifita Bueno, yo creo que aquí alguien está sobrando Así que ya me voy Adiós, Joel Adiós, Fernanda Adiós Amor, ¿alguna novedad? No, mi amor, ninguna Mis papás siguen en lo mismo Ya no sé cómo convencerlos de tu inocencia Pero no tienes que convencerlos de eso Ellos saben perfectamente que yo soy inocente Lo que ellos quieren es mantenerme encerrado aquí Para que esté lejos de ti Pero no saben Que como todo serrano yo soy terco Y así pasen 5, 10 o 15 años Nunca me voy a olvidar de ti Yo tampoco, mi amor Fernandita No es las cosas más difíciles Encerrándote en tu cuarto no vas a solucionar nada Ábreme, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Si no me abres por las buenas Tendré que pedirle a Peter su fuego de llaves Hola Hola No, gracias Si solo pudiera hacer algo Por ayudarte, cuñadita Ay, Pepe Siento que el mundo Se me viene encima Ellos no van a parar Hasta ver a mi hijo En el lurigancho Y yo me muero Si me den a mi hijo A la cárcel Yo me muero Tienes que tener fe, Charito Tranquila, tranquila ¿Pero fe en qué? Ya hicimos lo humanamente posible Para convencer a Miguel Ignacio De que deje de acusar a Joel De secuestrador Le pido a Diosito Le pido a Luchito Que ablande el corazón De esa gente Y nada Parece que para nosotros Los pobres Ni milagros hay Creo que es hora Que haga algo por mi sobrino ¿Qué? Nada Joel va a salir de esta charla Su padre que está en el cielo No lo va a abandonar Vas a ver Bueno Es un avance Que me hayas dejado entrar Sin tener que llamar a Peter Quiero que hablemos Como lo que eres Una mujer adulta ¿Podemos? Ajá Soy tu nona La que siempre te ha engreído La que ha estado para ti En todo momento Yo sé por lo que estás pasando Todos alguna vez Nos hemos enamorado De quien no debíamos Incluso yo Pero claro Es cierto que no No he conocido a nadie Que se haya enamorado De alguien tan indebido Como tú ¿Me oyes, Fernandita? Ajá Lo que quiero decirte, mi amor Es que Todo va a pasar Tú crees que tu mundo acaba Pero no La vida continúa para ti Tienes un futuro maravilloso En el extranjero Conocerás chicos De todas partes del mundo Porque en Boston No solamente estudian Los norteamericanos ¿No? También hay mexicanos Argentinos Españoles Ingleses Cuando esas puertas Se abran para ti Fernandita Verás que hay tantas posibilidades Que en menos de una semana Te habrás olvidado de Joel Y juntas nos reiremos De ese capricho tuyo De niña engreída No estés molesta con tu nona Dame un abracito ¿Sí? Si tú eres cerca Yo lo soy más De aquí No me muevo Hasta que no me des Por lo menos un abrazo Ay amocito ¿Cuántas cenas nos vamos a tener? No sé ¿Cuántas quieres? Mira, mira Ahí está Grace Ay Nico Vámonos, ¿sí? No tengo ganas De hablar con la tipita de esa Ey, ey, ey Grace No hay ninguna tipita Es mi vecina Y podría decirse Que está hasta mi amiga ¿Sí? Vamos a saludarla No, Nicolás Por favor Grace Ven, ven, ven Grace Ven Hola chicos ¿Cómo estás? ¿Cómo crees? Ay, pobrecita Debe ser horrible Tener un hermano secuestrador, ¿no? Isabela, tenemos que hablar Me conoces bien, Fernanda ¿Sabes que si me lo propongo Puedo quedarme aquí horas enteras? ¿No vas a decirme nada? Está bien Aquí me quedo entonces Cruzada de brazos Bueno, me voy Me voy Pero no creas que estoy molesta Al contrario Estoy feliz de haber hablado contigo Aunque tú no hayas hablado conmigo Te quiero tanto, mi amor Fernanda Te ordeno que inmediatamente salgas de esa cama Hablo en serio, Fernanda O te levantas o... ¿Dónde está Fernanda? ¿Tú otra vez? ¿Qué haces acá? ¿Dónde es el mequetefe de tu novio? Señora, creo que esto es una confusión ¿Qué confusión? ¿Ni qué nada? ¿Dónde está mi nieta? ¿Su nieta? ¿Quién es su nieta? No te hagas la tonta Estás encubriendo a Fernanda Le juro que yo no sé de qué hablo En verdad Porque mire Yo tengo una amiga Que vive una casa igualita a la de usted Entonces Yo voy a visitar ¡Fuera de acá! ¡Vete! ¡Vete! Voy a ir por la ventana Voy a pisar la cama Disculpe Ay, Fernanda ¿Qué dijiste? Tu hermana es un secuestrador Por eso lo metieron a la cárcel, ¿no? No Mi hermano no es ningún secuestrador Ay, no creo que la policía esté loca Para meter a la cárcel a cualquiera Si no más Mi hermano se fugó con Fernanda Porque están enamorados Y tu familia lo denunció por secuestro Sabiendo que estaban juntos Es imposible que Joel la haya secuestrado Ya De repente no fue un secuestro a la fuerza Pero para que Fernanda Haya hecho una cosa así De todas maneras la manipuló Y eso también es una forma de secuestro Oye, te cuesta mucho entender que ellos dos se aman Y por eso se fugaron, ¿no? Sí Te cuesta mucho entender que Fernanda Esté con un chico como tu hermana Mira, ¿por qué mejor no paramos con este tema? Sí, que ya me cansó un poquito Estamos un poquito incómodos Cuéntanos, Grace, ¿cómo te va en... En el instituto? ¿Ah? ¿Bien? Chao, Nicolás Chao Amorcito Creo que se te pasó la mano ¿Qué quieres, Pepe? Es por todo lo que ha pasado Tú sabes Mi sobrino y tu hija Sí Mi hija está a salvo en la casa Bueno, estoy seguro que Joel la cuidó en todo momento, ¿no? Así como yo te cuidé de ti cuando nos escapamos ¿Te acuerdas? No No sé de qué me estás hablando No, no duró mucho la vida, ¿no? Pero durante esas horas que estuvimos solos en la calle Yo me propuse cuidarte para que no te pase nada ¿Qué quieres, Pepe? Conversar contigo nada más Porque Joel y Fernanda están pasando por lo mismo que pasamos nosotros La historia se repite, Isabela Las familias se oponen Ellos huyen Todo es igual No tengo tiempo para hablar tonterías No son tonterías, Isabela Si recuerdas lo que pasamos juntos Vas a poder entender mejor a tu hija Yo entiendo perfectamente a Fernanda ¿De verdad? Claro que sí Mi hija fue víctima de un secuestro Y tu horrible sobrino con cara de pez Va a pagar por todo lo que hizo Isabela, con todo respeto Joel no la secuestró Ellos huyeron Fue amor Como tú y yo cuando éramos niños No sé qué hago acá Isabela Isabelita, escúchame un ratito Te quiero conversar Yo sé muy bien Que recuerdas esos tiempos con mucho cariño, Isabela Yo lo sé Odio, odio a ese Pepe Solo sirve para hablar estupideces Y encima defiende a ese horrible delincuente común Pero que ni creo que vamos a levantar la denuncia Isabela Fernanda se ha vuelto a escapar ¿Qué? ¿Perdón? Se me pasó la mano Mi amor Grace no tiene la culpa de nada, ¿sí? Además Joel es su hermano Es obvio que esté preocupada por él Creo que fuiste un poquito dura Yo no he dicho nada que no sea verdad Y si ella le molesta Qué pena Además tú no tienes por qué preocuparte por la chiquita provinciana esa Grace es buena gente Me da pena ¿Pena? Pena es lo que esa gente quiere dar Primero Asaltan, roban, secuestran Y después vienen a hacerse los pobrecitos Ya, pero ella no es así Grace es mi amiga ¿Tu amiga? Bueno Amiga, amiga No como tú piensas Pero sí, conversamos de vez en cuando ¡Me cae bien! Nicolás Ven, ven, ven Yo te voy a explicar Deja de darle confianza a esa gente Tú sabes cómo son Primero le das la mano Y después se te suben a la cabeza Mi amor, creo que estás exagerando un poquito Sí, ya te pareces a mi nona Tu nona es una señora muy sabia Aléjate de esa gente Hazme caso Yo sé lo que te digo Ya, tampoco es que le diera confianza a todos Grace es la única en esa familia que me cae bien Es lo mismo No quiero que le hables Sí, claro, está bien Nicolás Te estoy hablando en serio Ya, está bien Si tú le sigues dando confianza a la chirusa esa Te puedes olvidar de mí Ok, mi amor Saben Tampoco es que hablara tanto con ella Es una de las quinientas Cada vez que me la cruzo Nada más Ni una de las quinientas Ni a las mil Aléjate de esa gente ¿O te cuesta mucho hacer eso por mí? ¿Qué pasa? ¿La prefieres a ella? No, mi amor ¿Cómo se te ocurre que la voy a preferir a ella? No, no, está bien Está bien Si no quieres que le hable No le hablo y punto, ¿sí? ¿Contenta? Más te vale Porque no me gusta nada esa gente Después se te va a pegar Y te hace llenar de todo Y ojos, pulgas Ya, 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 ya Celosa eras, ¿no? No, mi amor Celosa eras, ¿no? Celosa de ella No me importa, ella Lo detesto, lo detesto Es una engreída, una antipática No entiendo cómo Nicolás se puede haber fijado en ella Se escapó otra vez ¿Entonces si la perdimos? No, cálmate, Isabela, cálmate Al menos sabemos que no se ha fugado con ese muchacho ¿Con el presidiario? Sí A menos que lo hayan soltado ¡Oh, my! Ahora sí mi hija se volvió loca Ay, pero nunca pensé que Fernanda saldría más cerca que tu hermana Rafaela ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilidad Hay que llamar a la comisaría para asegurarnos de que Joel González está preso ¡Ah! ¿Se puede saber dónde te habías metido? Aló, señor Guerra Sí Sí No sé de qué me está hablando Ese proyecto no dio ninguna utilidad Por lo tanto No puede reclamarme ningún dinero ¿No? Sí Hasta luego Tengo muchas cosas que hacer Disculpe Este tipo está loco Aló Buenas tardes, señor de las casas Le saluda el comisario Bermúdez de la delegación de las Lomas Ah, claro, comisario ¿Cómo está? ¿Qué novedades? Lo llamo por el caso del joven Joel González Ajá Sí, dígame ¿Ya lo están trasladando a algún penal? Precisamente de eso le quería hablar No va a ser posible ¿Pero cómo? ¿Por qué no? Es un delincuente ¡Secuestró a mi hija! Lamentablemente no tenemos las pruebas suficientes Para comprobar que sea culpable Si su hija declara que Joel González la secuestró Tendríamos las razones para trasladarlo Pero... Escúchame, mi hija está un poco alterada por todo esto Comprenda No quiere declarar Entonces no tenemos más remedio Que liberar a Joel González en las próximas 24 horas ¿Qué? Lo siento No puede permanecer más en la comisaría ¡Pero están dejando libre a un delincuente! No existen las pruebas Lo siento Todavía no lo libere Por favor Voy a tratar de convencer a mi hija ¡Deme tiempo! Le doy un día exacto Si después de ese tiempo seguimos sin pruebas Joel González estará libre ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Contesta ¿Dónde te habías metido? ¿Salí con Mía a dar una vuelta? Pensábamos que te habías fugado otra vez Ya están paranoicas ustedes ¿Y esa muchacha qué hacía en tu cuarto? ¿Qué muchacha? ¿Qué muchacha? Esa chica, la novia del monaguillo Estaba en el cuarto de Fernanda Haciéndose pasar por ella Seguramente para que no descubriéramos Que Fernanda se había escapado Después se fue por la ventana Nona Creo que deberías de tomar menos coñac No me faltas el respeto Pero es que no sé de qué estás hablando No sé de qué chiquilla hablas Yo solo salía a dar una vuelta con Mía Porque necesitaba despejarme Nada más ¿Sí o no Mía? Sí, claro Hemos estado todo el rato juntas Muy bien La próxima vez comunica Cuando vayas a salir Como tú digas Nona Permiso Ese marginal no puede salir de la cárcel Algo tengo que hacer para que no salga ¿Pero qué hago? Algo se me tiene que ocurrir Antes que lo liberen Y Fernanda vuelva a cometer La misma estupidez Odio a mi familia Los odio Fernanda, no hables así ¿Cómo no voy a hablar así Si me hacen la vida imposible? Se preocupan por ti porque te quieren Ay, si me quisieran Si me quisieran aceptarían lo que a mí me hace feliz Pero claro Lo que más les importa es el qué dirán de la gente Ay, así es la vida, Fernanda Date cuenta que tú y Joel nunca van a poder ser felices No, pero es que es injusto Es injusto Así como es injusto que Joel esté preso Bueno, en eso tienes razón Mira, sabes que no me cae para nada ella Pero me da un poco de peñita que lo hayan encerrado Y conociendo a mi papá No va a parar a saberlo en un penal Y que le den muchos años de prisión Pero no pueden hacer eso Claro que pueden, Mía Mi familia tiene muchas influencias Bueno, pero la justicia es la justicia, ¿no? Ay, ¿en qué país vives? Ay, ¿verdad? Te juro que no soporto ver a Joel encerrado Ahora que lo fui a ver me dio mucha pena Te juro que haría cualquier cosa porque no esté ahí Cualquier cosa Mi corazón está lleno de retazos Te encargas de hacerlo mil pedazos Aprendí a vivir Aprendí a vivir La causa Que esta noche me quedo en su casa Llevo mucho tiempo ahí esperando Creo que yo solo está jurando Muy buenas tardes Con la señorita Claudia Zapata Sí, soy yo ¿Son estas flores para usted? Sí Muchas gracias Gracias Me dijo Peter que querías hablar conmigo Sí, hijita Tenemos que hablar ¿Qué pasó, papá? Pues Resulta que he pensado mejor las cosas Y Pienso liberar a Joel González ¿De verdad? Pero Con una condición Que te vayas a estudiar a Boston Ya Ay, ay, ay Lo que más me gusta de este parque son sus hembritas Se ve cada lomas Por ejemplo, mira esa Su madre Tiene todo Saca bien De hecho, tiene su billete Porque acá todas mueven su billete Ay, Tito Si fueras millonario Ninguna se te escaparía Aguanta, Tito ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿De cuándo acá el dinero ha sido un problema Para que conquistes una mujer? Así que No paras Hasta conseguir el número telefónico de esa chica Tú eres el gran Tito Lara Caramba Galán de galanes Antes venían un montón de chicos churros y solteros a este parque Y ahora Nada Hola Perdona la intromisión Pero te vi a lo lejos Y decidí acercarme Porque si no, nunca me lo iba a perdonar ¿Puedo saber cómo te llamas? Susana Susana, qué lindo nombre Yo soy Alberto Lara Smith Mucho gusto, Álvaro Susu Tito Hace tiempo que Miguel Ignacio no me mandaba flores Claudita, ya tienes un nuevo admirador Bruno ¿Bruno? Bruno Picasso ¿Cómo es la vida? ¿Constructora de las casas? Hola, Claudita Soy tu nuevo admirador ¿Qué estás diciendo? Hija Yo quiero lo mejor para ti Papá, me estás chantajeando No Estoy negociando contigo ¿Negociando mi felicidad? Papá, es mi vida Está bien, no debí utilizar esa palabra Pero hija, estás muy confundida No, 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 no Los confundidos son ustedes Que no pueden entender que dos personas se quieren sin importar de dónde vienen Fernanda Ese muchacho no te va a ofrecer nada bueno ¿Y qué es bueno para ti? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Viajes? Hija, eso lo dices ahora porque no te falta nada Pero cuando tengas que vivir en una covacha miserable, rodeada de los familiares de Joel No, papá Lo digo porque para mí lo más importante es el amor Fernanda Hija Del amor no se vive Obviamente tú no sabes de lo que hablo Es por eso que le sacaste la vuelta a mi mamá ¿Qué te pasa? ¿Por qué te me acercas de esa forma? No sabía que eras tú Seguro eres de esos que vienen a los parques a conocer chicas Qué patético eres ¿A quién le dices patético, oye, Pinky Friend? Qué malcriado eres ¿Y tú qué amargada? ¿Amargada? ¿Amargada? ¡Tu abuela! Y deja de estar acosando a mujeres deportistas porque si no voy a llamar a la policía Yo no te estaba acosando, simplemente te vi de espalas y vi pues que tenía, digo que Bueno, nada, que te pareces a una amiga Ah, sí, claro Y por eso hiciste lo mismo en la discoteca ¿Qué discoteca? ¿Ya no te acuerdas que me invitaste a un trago en Náutica? Ah, sí, seguro estaba borracho ¿No digo? Eres un completo malcriado Ya que no voy a perder mi tiempo hablando contigo La que está perdiendo su tiempo soy yo ¡Ordinario! Hola, señor Bruno Eso de señor Bruno sonó bien feo, ¿eh? Llámame Bruno ¿Recibiste mi recado? Sí, llegó y me parece un bonito detalle de tu parte Obviamente esas flores no están a la altura de tu belleza y elegancia Vas a hacer que me ruborice Lo que voy a hacer es conseguir una cita contigo Esta semana estoy un poco ocupada Déjame ver si hago un espacio en mi agenda Bueno, no te preocupes Si esta semana no puedes, lo haremos para la próxima Yo creo que sería lo mejor Entonces quedamos para la próxima Mientras tanto voy a ir separando los boletos ¿Boletos? Claro, para ir de viaje en el crucero No, es una broma Había olvidado que Miguel Ignacio me dijo que eras un bromista ¿Te dijo eso que era un bromista? No, por favor ¿Y qué más te dijo de mí? Bueno, también me dijo que eras mujeriego No, qué cosa más falsa, por favor Yo soy hombre de una sola mujer Cuando me conozcas mejor, te vas a dar cuenta ¿Qué pasa ahí esa cara? Estoy mal, hermano Hablé con Isabela para ver si podía sacar a Joel de la cárcel Pero fue por las puras Es más Traté de convencerla poniendo de ejemplo la relación que tuvimos en el pasado ¿Y sabes lo que me dijo? No Y no me interesa ¿Y sabes por qué, compadre? Porque ya me tienes harto ¿Sí? Me escuchaste bien Harto con el tema de Susú Que Susú esto, que Susú el otro Entiende que ella nunca te va a hacer caso Ella nunca va a cambiar Susú no va a cambiar Ya olvídate de Susú, compadre Pasas el papelón, ¿qué haces? Me tienes harto, ya ¿Susú? ¿Y quién habló de Susú? ¿Usted te diría que muera? Hija Lo que pasó entre Liliana y yo ya te lo he explicado muchas veces Joel nunca me haría una cosa así Deja de ver a ese muchacho como si fuera una maravilla Para mí Joel estaba por encima de todos Incluyendo a mi familia Cuando yo me enamoré por primera vez Pensaba exactamente lo mismo que tú Pero después me di cuenta que las cosas cambian Cuando uno madura Ve la vida con mayor claridad Papá, entiende Yo no me voy a alejar de Joel Joel está preso Por tu culpa La culpa fue de ustedes dos Por huir de esa manera ¿Te has dado cuenta en qué te convirtió Joel? En menos de una semana Te puso en contra de tu familia Y te convenció para abandonarnos No nos dejaron otra opción Bueno, yo digo lo mismo No nos dejaron otra opción Joel se ha convertido en una amenaza para esta familia No te voy a escuchar El abogado dice Que Joel podría estar mínimo cinco años en prisión ¿Quieres eso para él? Me arrepiento tanto de haberte llamado No, fija Bien que te morías por verme Y estoy seguro que lo del chantaje Era un arma para tenerme cerca a ti ¿Puedes dejar de decir estupideces? Todavía me amas, Fernanda Dígame si no soy la cosa más reje que han visto en su vida Teres, ya vamos, por favor ¿Cómo me veas? Está como para que te agarren la batida, oye ¡Vamos! ¡Hernanda! Quiero dormir ¡Cállate! Lo que usted diga, señor delincuente Fernanda Te prometo que nada ni nadie nos va a separar El zapatón ¡Hernanda! ¡Gracias! Gracias por ver el video.